Bueno, Visión Futuro hoy y las investigaciones que se hacen en nuestro país con respecto a las células madres. Tomás Terroba, buen día. Hola Tomás. Buen día chicos. Y hace muchos años que escuchamos hablar en los medios sobre células madres. En la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, más precisamente en su sede de la ciudad universitaria, uno de sus laboratorios las investiga. Vamos a conocer qué es lo que hacen con ellas. En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, el Laboratorio de Regulación de la Expresión Génica en el Crecimiento, Supervivencia y Diferenciación Celular estudia el comportamiento de las células madres y sus posibles aplicaciones. Las pruebas que se realizan en este laboratorio provienen de experimentos realizados con células de ratones. Pero, ¿qué es una célula madre? Una célula madre es un tipo especial de célula que tiene la capacidad de replicarse y de dar lugar a distintos tipos de células especializadas. La mayoría de las células del organismo adulto, como las del corazón o de la piel, son células especializadas en desempeñar una determinada función. Una célula madre no está especializada y permanece en ese estado hasta que recibe una señal que la hace especializarse. Lo que la hace única es la capacidad de proliferar, dando lugar a células idénticas, unido a la capacidad de especialización, o, dicho de otra manera, de diferenciación hacia células especializadas. Hay distintos tipos de células madre con las que nosotros trabajamos particularmente, que son las células madres pluripotentes. Pluripotentes dan lugar a todos los tipos celulares del organismo. Las células neuronas no son iguales a células de músculo, o a células de piel, o células de sangre, o a células indiferenciadas. Hay algo que las está haciendo distintas. Y no son los genes que tienen, porque todas tienen los mismos, sino son los genes que se expresan en una célula o en otra. Entonces, ¿qué genes se expresan o no? Está determinado por un montón de factores. Y estudiamos desde distintos aspectos cómo están los mecanismos moleculares por los cuales estas células se mantienen en estado indiferenciado y proliferando, o empiezan un proceso de diferenciación. La posibilidad de que estas células puedan convertirse en casi cualquiera de las 200 células especializadas del organismo, y así generar células de repuesto que reparen o sustituyan a células o tejidos dañados, o destruidos por enfermedades o discapacidades, permite esperanzarse en futuros tratamientos. Si uno puede amplificar mucho las células indiferenciadas, y después diferenciarlas con alta eficiencia hacia un tipo celular particular, uno podría tener células definidas para poder hacer un trasplante. Por ejemplo, para tratar enfermedades de miocardio, enfermedades cardíacas, uno podría obtener células de miocardio, o lesiones de médula espinal, uno podría obtener células nerviosas, si uno pudiera obtener células diferenciadas, a partir de una biopsia fácil de obtener de un paciente, y a partir de ahí obtener una célula pluripotente, indiferenciada, y diferenciarlas hacia el tipo celular que este paciente necesita, es maravilloso porque nos evitamos todo el rechazo que viene acompañando un trasplante de un órgano de otro paciente. Hoy, las células madre se utilizan para el tratamiento de la leucemia, otras enfermedades de la sangre o hereditarias. Por otro lado, no existe ninguna evidencia clínica que indique la eficacia de las células madre para tratar enfermedades como Parkinson, Alzheimer o diabetes. Se necesita aún más investigación sobre todos los tipos de células madre, y un trabajo diario en el laboratorio. Día a día el trabajo consiste en mantener a las células madre pluripotentes, esto se hace básicamente armando, nosotros usamos un protocolo en el cual generamos gotitas que tienen a las células adentro, y esas gotitas, las células se van yendo hacia el fondo de la gotita y empiezan a interactuar entre sí, entonces se empiezan a diferenciar y a convertir a distintos tipos celulares. Todo este desarrollo desencadenó un amplio y apasionado debate ético, en el que se incluyó como tema sobresaliente, las fuentes de células madre con el foco en la obtención y uso de las embrionarias, aquellas de las que se genera un ser humano. En la Argentina, hasta el momento, no se han desarrollado investigaciones que usen células madre embrionarias humanas. Mientras, la Procuración General de la Nación desaconsejó a la Corte Suprema de Justicia que avale el uso público de las unidades de células madre de bancos privados, por considerarla inválida desde el punto de vista constitucional. Hoy es el INCUCAI quien controla la experimentación y tratamiento con células madre, y ha regulado una serie de protocolos. Para que eso sea factible, primero tiene que pasar por un examen preclínico in vitro, en probeta, después en animales y recién en seres humanos en varias etapas de estudios. Vale la pena recalcar lo que decíamos en el informe. El único tratamiento que está homologado con células madre es el trasplante de médula ósea. Los demás son experimentales. Por eso es importante que estemos muy bien interiorizados sobre el tema y tratar con médicos que estén capacitados en medicina regenerativa. Si querés saber más sobre lo que se está investigando en la Argentina, entra a argentinainvestiga.edu.ar y podés comunicarte con nosotros a través de visionfutura.tvpublica.com.ar Nos vemos el jueves que viene. Gracias Tomás.